Cuando salí de Hermosillo, lágrimas vine llorando, y con la flor del trompillo, me venía consolando. Yo soy como el coyotito, que los revuelco y los dejo, y me voy al trotecito, mirando por de bajejo. Ya se cayó el pino verde, donde habitan los pichones, ya cayó el que andaba ausente. Ahora verán los cabrones. Ay, ya se cayó el jacalito, donde colgaba mi espada, pa' qué es tanto laberinto, si al cabo todo se acaba. Ya se cayó el nopalito, donde íbamos a las dunas. Ay, ya no más andas helando, con tus celos enayunas. Ahí les encargo mis amigos, que si ven a mi querida, no le digan que estoy preso, porque es el bien de mi vida. ¡Suscríbete al canal! Música